El IBEX 35 ha subido hoy un 0,33% aunque no ha logrado recuperar los 9.000 puntos. El selectivo español se ha movido durante todo el día al son del petróleo e incluso ha tocado sus máximos después de que el crudo rebotase y pasara a cotizar en positivo. No obstante, el petróleo no ha logrado mantener esta tendencia y ha vuelto a cotizar en números rojos, pasando entonces el IBEX a recortar sus ganancias. Deutsche Bank se ha pronunciado sobre el precio del petróleo y ha dicho que no habrá una mejora hasta que la OPEP mueva ficha. No obstante, se muestra positivo a este respecto y cree que el precio del barril mejorará este 2016 y acabará en torno a los 40 dólares. Asimismo, la entidad alemana ha dado sus previsiones para 2016 y ha dicho que la economía mundial crecerá un 3,3% mientras que el PIB de España lo hará en un 2,8% pese a la incertidumbre política que se sigue notando en los mercados. La recuperación de España no se va a ver afectada, gobierne quien gobierne, dice la entidad alemana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, ha destacado que la de hoy ha sido una sesión de impacto en el IBEX 35 y dice que estamos asistiendo a un déjà ví de lo vivido en 2015. Puede seguir informado en bolsamanía.com. Muchas gracias.